Hola que tal amigos de MalabarSTV en el tutorial del día de hoy aprenderemos a hacer un truco con 3 pelotas y el truco se llama afuacita en nuestro primer tip lo que vamos a hacer va a ser con 2 pelotas vamos a estar en columnas que no sea así en fuente simplemente hay que tenerlas en columnas y del lado derecho igual la fabrica lo puede hacer del lado que más se te haga un poquito más fácil a mi se me hace la verdad más fácil tener las pelotas del lado izquierdo bueno ahora en este tip en el segundo lo que vamos a hacer es seguir la pelota que va por fuera o sea esa pelota que va a caer exactamente con nuestra mano aquí sube o baja o con la pelota o aquí se sube o si baja sube o si baja ya cuando tenemos los dos tips anteriores ahora lo que vamos a hacer es meter nuestra factoría dejarla caer recordamos que hicimos el de seguir entonces cuando esta va arriba aquí vas a meter y agarras la pelota que va por dentro es la que vas a tomar después de soltar la pelota que esta en tu mano derecha y repetimos recordar que la pelota que esta aquí arriba hay que meterla hasta el fondo para que parezca la fabrica no dejarla luego luego sino tomarla y darle un giro al igual cuando la agarras puede subir en varias formas o girarla como la corona ya cuando lo tienes a la perfección todos los demás tips te tiene que ver de la siguiente manera y te voy a hacer bueno yo entro aquí así siempre entonces llegas agarras y avientas lejos si te das cuenta esta la avientas hasta acá y dejas caerla al igual eso ya tu lo puedes meter como tu quieras el movimiento en la mano es como a ti se te haga más fácil a mi se me se me facilita más para aprender este no el de aventarla y regresarla hay mucha gente que la hace hacia abajo hacia arriba nada más bueno hasta aquí el tutorial del día de hoy espero que les haya gustado recuerda síguenos en facebook y twitter y compra en línea www.tiendamalabares.com y juega más Malabares la tienda de juegos para el aire libre ordena en www.malabares.com.mx envíos gratis en compras arriba de 500 pesos